¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos otra vez! Gracias por ver mis videos, en serio te lo aprecio mucho por tu apoyo. Para este video les voy a enseñar ciertas ideas para que armen sus outfits. En estos outfits pueden encontrar ciertas piezas que ya tengas en tu closet, como una falda, unas medias, unas botas, una camisa. Entonces solo es de poner cosas juntas, combinarlas, agregar accesorios y ya estás lista para ir a parrandear. Estos outfits son tomados directamente del closet, literalmente no fui a comprar nada, como les digo todo fue a último momento, incluyendo este video también. Así que espero que les guste mucho y que tomen ciertas ideas. Vayan a su closet, busquen ropa que ya no usan, mezclenlo con algo. Si tienen botitas, las botitas se ven súper bien con medias y faldas. Créanme que se ve súper lindo. Así que ya están a punto de verlo en el video, ya van a ver una mágica que incluye eso. Otra vez, gracias por seguir viendo mis videos. Chau pues, los dejo para que vean, los dejo en paz para que vean el video. Así que, chau. Para este outfit, me puse unos jeans casuales junto con una camisa roja sin manga. Y para los zapatos, tengo puesto unas botas cafés con tacones. Si me recuerdo bien, compré estos zapatos en payless y lo que me llamó la atención es el color café medio que luce perfecto con jeans. Y la blusa roja por el detalle que tiene sobre la parte delantera. Para los amantes de jeans, este look es perfecto. Para accesorios, junté unos aritos con perlas y un collar verde llamativo. El segundo look es oficialmente el más cómodo de todos porque incluye zapatillas. Tengo puesto una blusa de tirantes blanca que queda floja en la parte de abajo. Los leggings tienen un diseño navideño ya que estamos en el mes de diciembre y creo que solo para este mes me los pongo. Para zapatos, utilicé unas zapatillas blancas y en accesorios siempre tengo puesto los aritos de perlas y el collar verde. Para mi tercer look, escogí un estilo más elegante. Comenzando de pies a cabezas, para accesorios, tengo puesto un choker grande en color negro. Escojí un suéter simple pero atractivo en color beige, leggings en color negro y unos tacones de punta fina en negro y dorado. Este look es bueno para cenas, familiares y eventos elegantes. Para aprovechar los vientos de diciembre y cuando haga un poco de frío, junto un suéter en el color burgundy. Me lo pongo con una falda negra y junto con unas medias de color negro. De preferencia para zapatos, me puse las botas café claras porque creo que combinó perfecto. En el último look, pueden ver un estilo más edgy. Lo que perfeccionó este outfit es la chaqueta verde, ya que esta pieza combina con casi todo tipo de ropa. Para zapatos, escogí unos botines muy lindos en color negro. Utilicé una falda de rayas en color negro y burgundy. Para la camisa debajo de la chaqueta, tengo puesto un centro blanco. Y eso es todo. Les pido de favor que me comentan cuál de los cinco outfits les gustó más. Bendiciones, feliz navidad y feliz año nuevo. Ojalá la pasen muy bien con sus familiares. O ya sea dónde la van a pasar. Solo es importante que la pasen bien. Les deseo lo mejor. ¡Hasta la próxima! ¡Se fue el sol! Quiero que regrese. ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Bienvenidas otra vez a mi canal! ¡Regreso! ¡Regreso! ¡Vela! ¡Vela! Como les digo, salto... ¡Ay, ay, ay! Viendo mis videos, dices... Y si se... ¡Ah! Va, apareció la Bela. ¡Bela! Te vas a agarrar esto de costumbre, en serio. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No! Para los que me preguntaban, ella es Bela. Es mi perrita. Bueno, más la perrita de mi hermana, ¿verdad? Porque ella la otó, pagó por él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es parte de la familia. Ella es la princesa de la casa. Cualquier cosa que... Y está moviendo la cámara. Gracias, Bela. Gracias. Ok, ahora es atrás mío. Ah, no sé si... Ya salí de enfoque, Dios mío. Oh, quiero ver... ¡Yup! Estoy bien. ¡Hola! Hombros. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Quieres salir en el video? Dice, este video no es bueno sin mí. Si tienes bolsas, metelas en la bolsa, las manos. Manas en la bolsa. I'm sorry.